Derribará aviones como juguete. El nuevo sistema Pantsir de Rusia ha llegado para revolucionar la defensa aérea, enfrentando amenazas que van desde pequeños drones hasta cazabombarderos. Con su capacidad de portar 48 misiles y su radar de adquisición de blancos, puede detectar objetivos a decenas de kilómetros convirtiéndose en el escudo definitivo contra cualquier intrusión aérea. La protección de Moscú y otras áreas estratégicas han cobrado más importancia que nunca. Y el Pantsir se despliega como la herramienta clave para resguardar el espacio aéreo ruso. Equipado con tecnología de vanguardia, su precisión y alcance lo posiciona como una de las armas más letales del arsenal ruso. ¿Quiere saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del vídeo. Armado con una sorprendente capacidad de cargar hasta 48 misiles de corto alcance, el Pantsir no es simplemente una mejora más en la defensa rusa. Representa un verdadero salto cualitativo en su arsenal. Este sistema ha sido diseñado para interceptar y eliminar drones de todos los tamaños con una precisión nunca antes vista. En un mundo donde los drones han dejado de ser simples juguetes tecnológicos para convertirse en amenazas omnipresentes, el Pantsir emerge como la solución definitiva que promete blindar el cielo con su formidable capacidad de misiles, brindando una defensa impenetrable. Bekhan Ozdoev, director industrial de Rostec, capturó la esencia del nuevo Pantsir cuando afirmó «Con este sistema no dispararemos un cañón para matar un gorrión». Una declaración que subraya cómo este armamento es capaz de neutralizar pequeñas amenazas sin el uso de un poder de fuego desproporcionado. Rostec no dudó en compartir impresionantes imágenes del Pantsir en acción, demostrando su versatilidad con lanzamientos de misiles diversos. Aunque mantiene sus icónicos cañones, dobles de las versiones anteriores, lo que realmente lo diferencia es su avanzado y revolucionario sistema de control de fuego. Con la incorporación de un radar de vigilancia de última generación, un sistema multifuncional de radar y un sistema electro-óptico, el Pantsir tiene la capacidad de detectar y eliminar amenazas a distancias tanto medias como cortas, con una precisión letal. Incluso puede evaluar la efectividad del disparo de forma totalmente automatizada. La sofisticación de este sistema no ha pasado desapercibida a nivel internacional. El interés que ha despertado en las Fuerzas Armadas rusas y un experto extranjero refleja el impacto que este nuevo sistema podría tener en el ámbito de la defensa aérea global. El Pantsir SMDE es capaz de portar una variedad de misiles, desde los clásicos antiaéreos hasta los mini-misiles especialmente diseñados para abatir drones, lo que le otorga una flexibilidad táctica sin precedentes en los campos de batalla contemporáneos. En un movimiento inesperado pero entendible en el contexto actual, el sistema Pantsir S1, predecesor del SMDE, ha sido visto desplegado en los techos de edificios públicos en Moscú. Este despliegue responde a la reciente oleada de ataques con drones por parte de Ucrania en suelo ruso, como los ocurridos en las bases aéreas de Diaghilevo y Engels. Los últimos asaltos aéreos protagonizados por los drones soviéticos Tupolev Tu-141 Strich y Tu-143 Reis han dejado claro que las amenazas ya no provienen exclusivamente de aviones tripulados. Con su habilidad para penetrar incluso los espacios aéreos más vigilados, estos drones han revolucionado las tácticas de combate aéreo. Frente a esta nueva realidad bélica, el Pantsir se posiciona como la respuesta contundente de Rusia. No solo resguarda instalaciones de alto valor estratégico, sino que también ofrece una capa adicional de defensa en entornos urbanos, donde cualquier fallo podría resultar desastroso debido a la proximidad con la población civil. El Pantsir ha pasado de ser un mero sistema de armas a convertirse en un símbolo de resistencia rusa ante las amenazas del siglo XXI. Con su capacidad de disparar hasta 48 misiles en una sola batería, este sistema es capaz de brindar una cobertura amplia y decisiva, determinante en la frustración de ataques enemigos. El progreso en la defensa no es aislado. Paralelamente, las Fuerzas Armadas Rusas continúan fortaleciendo su arsenal, como lo demuestra la reciente incorporación de los fusiles AK-12 por parte de Kalashnikov. Esta nueva arma estándar de las tropas rusas refleja la evolución constante en la tecnología militar, adaptada a las lecciones aprendidas en el campo de batalla. Durante la creación del AK-12, los ingenieros no dejaron nada al azar, integrando modificaciones basadas en la experiencia obtenida durante la operación militar especial. Este enfoque pragmático y basado en resultados es el motivo por el cual el armamento ruso sigue ganándose el respeto a nivel mundial. Además, el AK-12 Kalashnikov ha lanzado recientemente la ametralladora ligera RP-L-20, diseñada para proveer una elevada densidad de fuego gracias a su alimentación por cinta. Con la opción de personalizarla mediante diferentes tipos de cañones y accesorios, esta arma subraya la capacidad de la industria rusa de adaptarse a las demandas siempre cambiantes del campo de batalla. El incremento en la producción de armamento sumado al desarrollo del Panzer refleja la clara prioridad del gobierno ruso en modernizar su poderío militar. En un escenario global cada vez más volátil, donde la guerra se extiende más allá de los campos tradicionales, hacia el ciberespacio y los ataques a larga distancia. Contar con defensas avanzadas es vital. Con su capacidad para neutralizar drones y otras amenazas aéreas, el Panzer es una demostración fehaciente de que Rusia no solo está preparada para los retos actuales, sino que también está un paso adelante anticipando los conflictos del mañana. Formando parte de una visión estratégica más amplia, este sistema, junto con otras innovaciones militares, garantiza que las fuerzas armadas rusas siempre cuenten con la tecnología más avanzada disponible. Simultáneamente, la decisión de desplegar los sistemas Panzer S1 en la capital rusa pone evidencia la importancia de proteger Moscú, sobre todo en un momento en que las amenazas aéreas no solo son palpables, sino también constantes. Estos sistemas aseguran que las zonas más críticas se mantengan bien resguardadas. Montados sobre camiones 8x8, equipados con cañones de 30 milímetros y misiles de corto alcance, estos sistemas proporcionan una defensa sólida ante diversos tipos de amenazas, desde cazabombarderos hasta pequeños drones que podrían infiltrarse sigilosamente. El radar de adquisición de blancos del Panzer S1 es capaz de detectar amenazas a distancia de hasta 36 kilómetros y su habilidad para interceptar objetivos a alturas de hasta 10 kilómetros lo convierte en una pieza clave para mantener el espacio aéreo ruso bien vigilado. Junto a los regimientos de defensa aérea equipados con los sofisticados sistemas S-300 y S-400, el Panzer SMDE se integra en un escudo prácticamente impenetrable. Su uso en el campo de batalla moderno es no solo una necesidad táctica, sino una clara demostración de la adaptación de Rusia a las nuevas dinámicas de guerra. Con los drones ganando protagonismo en los conflictos actuales, la capacidad de interceptarlos se ha vuelto crucial para el éxito militar. Estos sistemas defensivos, compactos pero poderosos, ofrecen una solución fiable y efectiva para salvaguardar los intereses nacionales. El Panzer, dentro de este contexto, se posiciona como una herramienta indispensable, diseñada para proteger tanto a las tropas en tierra como a infraestructuras críticas, bloqueando cualquier amenaza aérea antes de que cause daño. Este avance en defensa aérea demuestra la capacidad de la industria militar rusa para reaccionar rápidamente a las demandas del frente. Finalmente, el enfoque en la relación costo-beneficio, evidenciado por la capacidad del Panzer SMDE de utilizar misiles económicos, pero altamente efectivos, subraya el compromiso de Rusia de mantener una defensa fuerte, sin comprometer la viabilidad a largo plazo. Este equilibrio entre eficiencia y sostenibilidad es vital en un conflicto prolongado, donde cada recurso debe gestionarse con precisión. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivinen lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón Unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.